El talento en los botines del jugador del Barcelona, Ivan Rakitic sigue acaparando las miradas de los mejores clubes europeos y las ofertas millonarias continúan llegando a las oficinas del club catalán. Un fuerte candidato a la puja del croata es el cuadro del PSG, quien estaría dispuesto a desembolsar 90 millones de euros para adquirir al jugador blaugrana. De acuerdo al medio español, Sport, el cuadro parisino lanzaría la oferta cercana a la cláusula de rescisión que está valorada en 125-grandes-raket y tiene contrato con el Barcelona hasta el 2021. Sin embargo, el representante del futbolista dejó en claro que los culés no subirán su fiche que tiene las puertas abiertas por si quiere cambiar de aires. Más noticias en MSN. México está entre los mejores. Rakitic. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Gobierno de AMLO planteará a ONU despenalización de drogas. Sánchez Cordero. La próxima secretaria de Gobernación se pronunció durante el Foro Banorte 2018 por una nueva relación con Estados Unidos, al considerar que se debe replantear el tema de armas y de la demanda de drogas del Universal. Anteriores administraciones sacrificaron calidad educativa. Moctezuma el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, consideró que es fundamental trazar una línea entre lo laboral y lo educativo. El Universal cae rayo en Veracruz y Calcina 11 casas. El siniestro ocurrió en la colonia Reserva Tarimoya 3 y no dejó víctimas. El Universal un cancelar 001 a 30 configuración desactivado HDHQS de lo México está entre los mejores. Rakitic México está entre los mejores. Rakitic el Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente a gobierno de AMLO planteará a ONU despenalización de drogas. Sánchez Cordero el Universal 056 Anteriores administraciones sacrificaron calidad educativa. Moctezuma el Universal 053 cae rayo en Veracruz y Calcina 11 casas el Universal 026 Steve Jobs, un perfeccionista que revolucionó la industria a la Universal 241 con pastel. Vecinos de Toluca celebran a Bache el Universal 051 así se vivió el sismo en CDMX el Universal 130 muere mujer tras ser atropellada. Pero su bebé sobrevive el Universal 031 o A11 procesado sin ninguna sentencia por Matanza en San Fernando. El Universal 123 surgen más videos de robos de repartidores de bimbo. El Universal 120 Ruiz Maciu, en el PRI nos dejamos seducir por el poder. El Universal 029 comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares. El Universal 136 director de bimbo da mensaje tras robó de repartidor. El Universal 058 gordillo es inocente, por eso quedó libre. Abogado el Universal 328, ¿qué negocios prefieren asaltar los delincuentes? El Universal 116 me retiro con la conciencia tranquila. Cordero el Universal 249 siguiente. ¡Suscríbete al canal!